Vamos a ver el video de Halle, estuvo bastante divertido, espero que se inspiren en ese video. ¿Y tú sales tú en ese video, no? Sí, ve eso. ¿Y por qué tan poquitos trucos? Por el tiempo, Visco, es que yo la pasé leyendo a Charles Bukowski. Sí, se lo queríamos recomendar, es un escritor bastante bueno, tiene unos libros muy buenos. Divertidos. Nuestro amigo Aldo empezó a leer estas revistas, cuando tenía 15 años y de ahí se inspiró para leer otros libros, entonces queremos que también ustedes empiecen a leer esto, ¿no? Sí, Visco. Pero pues vayamos a ver otro segmento de Morelia. Tú fuiste, a ver, cuéntanos qué tal estuvo. Estuvimos ahí un sábado y fuimos a grabar un parque, no conocíamos a nadie, Visco, pero ya sabes cómo es esto de la patineta, ¿no? Sí, se conocían y fueron buenos amigos. Sí, ya, y de ahí ya grabamos todo el día, esto todo fue en un día. Bien, vayamos a verlo. ¡Corre video! ¡Suscríbete al canal! 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 visuales y yo pintaba graffiti y así conocí a este otro chavo y también nos juntamos los tres para iniciar una lab. Como equipo trabajamos en varias cosas como diseño, con nuestra marca y arte urbano y pues así, exposiciones y organizamos exposiciones y después se nos dio la oportunidad de abrir la galería. Fue como empezar la CRIM Galería. Alguien como que siempre fue un sueño tener un espacio propio para exponer y abrirles las puertas a toda la gente que nosotros conocemos que no les dan chance de la oportunidad de exponer en cualquier lugar. Estaban buscando espacios y pues era mucha burocracia aquí con los espacios que ya existen en Morelia y pues queríamos así como tener también un espacio propio y se nos dio la oportunidad de aprovecharla. Pues la galería pues se maneja de que cada mes tenemos una exposición diferente de artistas emergentes de aquí principalmente. Ahorita tenemos la exposición de Niño que es parte del colectivo Monocromo que también son artistas jóvenes muy talentosos y pues tenemos una dirección de la galería que es crimgaleria.blogspot.com y de Ulala de nosotros. Como equipo es ulalablog.blogspot.com. La galería pues se encuentra en Ortega y Montañez 93D en el centro de Morelia. Yo me llamo Fabio Martínez y bueno mi obra es muy variada, no me puedo llamar pintor ni escultor ni dibujante, nada de eso porque si me vinco a varias cosas, siempre ando cambiando. No me gusta esa onda de como buscar un estilo y mantenerte ahí, sino que trabajo por series. Tengo una serie que se llama 120V 60Hz que se usa en Bellas Artes. Esa fue la primera exposición individual. La segunda fue aquí, se llamaba Off Artes. Aquí tengo dos obras. Hace poco también nos invitaron a diseñar los trofeos para Maracho. Yo fui el diseñador del primer lugar, del que se vendió para el primer lugar. Pues también, no sé, la relación entre el arte y el skate, pues se me hace como un deporte muy creativo. Yo intenté, creciendo en Estados Unidos, te hacen jugar todos los deportes así, te meten ahí a todos los deportes. Pero nunca me llamó mucho la atención ningún deporte más que el skate. Por la misma razón de la libertad que tienes sobre la patineta, se me hace un deporte muy creativo. Cada quien le pone sus pilos, cada quien tiene sus propios trucos que le salen mejor que a otras personas. Todo eso me gusta mucho. Y ya llevo como unos 10 años patinando. También pues las patinetas siempre las ando reciclando y las ando usando en mi obra. Las pinto o hago esculturas con ellas. ¡Algo! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces, Visco? Pintando, es que aprendí viendo estos de Morelia, viendo sus galerías, son cosas bastante chicas con las patinetas, entonces yo decidí hacer mi propia arte. Te pintaste hasta vivo antes. Ah, pues sí, como todo buen artista, ¿no? Muy bien. Muy bien. Tenemos un invitado especial. Es el Pato Soli. No, pues no quiso venir, ¿no? Prefiero estar grabando con personas importantes y de nombre, ¿no? Pero déjémoslo, veamos su próximo video. Es de nosotros. No coman manzanas ni verduras. Veámoslo. ¡Corre video! ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado. Adiós. Adiós. Adiós.